Ya estamos haciendo la última cosecha de cilantro Miren ya las varitas florales ya se van desarrollando Y ya hay que quitar las últimas hojas que le quedan que podemos aprovechar porque Ya llevo un racimito Porque estas hojas las va a ir eliminando principalmente las hojas jóvenes Ya en videos anteriores explique que cuando esta joven el cilantro tiene estas hojas Y cuando ya empieza a madurar empieza a desarrollar estas hojas más finitas Aquí arriba va a echar el, va a dar la flor Y estas hojas jóvenes las elimina El cilantro solito las va secando, las deja de alimentar, las seca Y se concentra más en desarrollar su flor Entonces ahorita lo que estoy haciendo es aprovechando la última cosecha de cilantro Antes de que el cilantro levante a flor Tenemos varias plantitas ya listas para florear No todas van a florear porque algunas se van a matar entre ellas Algunas otras las estoy cortando para llevármelas Entonces vamos a aprovechar ahorita esta cosecha para Aprovechar lo más que podamos de cilantro Un cultivo pequeñito pero que nos dio muchas satisfacciones Y fue muy rendidor Estuvimos más de como un mes cosechando este cilantro Hicimos un corte parejito Luego lo dejamos recuperarse Y ya ahorita pues ya no, ya no, ya no va a alcanzar a recuperarse de este corte Ya va a comenzar a levantar a flor Que bueno, es bueno que levante a flor porque Necesitamos semillas Necesitamos muchas semillas Consumimos mucho cilantro Entonces es un ingrediente Que no puede faltar en nuestra comida mexicana Aquí hacemos por ejemplo frijolitos Ay miren, se vino una varita Ni modo, hay muchas Entonces no hay problema Este, incluso ya una vez que cambia la hoja Cambia el sabor también Estas hojas tienen un sabor un poquito fuerte Y estas otras hojas tienen un sabor más delicado Es un sabor más suavecito A mi me gusta mucho este sabor de este cilantro De este, ya cuando cambia a hoja adulta Me gustan los dos Pero el, el, el sabor del cilantro adulto Ya es este, un poquito más suavecito Más aromático Un, un aroma muy suavecito Este, y es muy, muy Si no, no pega tan fuerte el, el sabor Porque a veces el, la hojita La hoja joven tiene un sabor muy concentrado Y amarga a veces la comida cuando le ponemos demasiado Y pues aquí seguimos cosechándolos Ya tenemos muchas, muchas plantitas levantadas a A flor, a punto de ser levantadas a flor Aquí tenemos otras Repito, no todas van a, van a levantar a flor Miren esta va, va muy bonita Aquí tenemos otra Algunas van muy, muy robustas Otras se quedaron escondidas aquí abajo Como esta Y van a batallar para sobrevivir Y entonces los, en las que nos vamos a concentrar Son en las más robustas Que son estas Son las que nos interesan Porque son las que tienen más probabilidades De que den, den buena semilla Y, este es el seguimiento A nuestro cultivo del cilantro Aquí llevamos ya la cosecha del cilantro Tenemos un manojo muy grande Muy grueso Que lo vamos a usar para el consumo de la semana Y vamos a ver como evoluciona este Que vaya dando sus florecitas Y que se polinizen Vamos a obtener la semilla Este, ya después de Va a entrar primavera Entonces Voy a ver que cultivo puedo poner Aquí voy a poner más acelgas En este en específico En el de las espinacas aún no lo sé Pero ya, ya definiremos Yo creo que volveré a poner espinacas Todavía me da tiempo de cosechar Más espinacas Antes de que lleguen las, las plagas Las plagas vienen en mayo, junio Entonces todavía podemos sacar Un buen cultivo de espinacas Aquí Por lo pronto La cosecha del cilantro A punto de dar flores La dejamos aquí Cuídense mucho Nos vemos en siguientes videos Bye Bye